Para todos nuestros oyentes de Salir de Casanare a esta hora, nos encontramos en honor a Laura Camila, dueñas, amigos y familiares, acompañan este féretro de Laura Camila, la joven asesinada con arma de fuego al interior del establecimiento comercial Caoba en la carrera 20 con calle 9 de Yopal donde aquella mujer laboraba, amigos expresan su voz de rechazo ante el acto violento que cobró la vida de tan joven mujer a quien recuerdan como muy amable, jovial y carismática Este féretro avanza por la carrera 20 y llegará hasta la calle 8, la cual ya están bajando por la carrera 23 hasta la iglesia de la Virgen del Carmen donde se realizarán las exequias y posteriormente su cuerpo será llevado al cementerio de Morichal El hecho contra la mujer ha generado la voz de rechazo y protesta por parte de un gran número de personas y sectores la palabra de la carrera 21 con calle 9 de Yopal El hecho contra la mujer es quien le da la carrera 22 con calle 9 de Yopal El hecho contra el hilo de la carrera 23 con calle 9 de Yopal ¡Suscríbete! 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 Este es el último adiós que, pues, se le da a la huracán Mila Dueñas Juevas, quien falleció en días anteriores, por un suceso lamentable, pues, que pierde su vida, donde en este momento familiares y amigos que le tenían mucho aprecio están haciendo este acompañamiento hasta la parroquia. Cuadros adiós. Cuadros adiós, called angusticaciones tenidos. Me, dado que había un время de grope y meeingú ver tu Jadi щas, mancha, más fuiste con lo de laadoreность. Gracias por ver el video.